Amén, hermano. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Estoy viendo algunos hermanos que faltaron y estoy viendo algunos hermanos que son nuevos, que no estuvieron la semana pasada, amén. Después del almuerzo es cuando tomamos nosotros, amados hermanos, la asistencia, amén. Eso es orden del instituto, así que nadie se puede escapar. Si se escapan, no se le va a dar crédito. Y recuérdate que es imperativo la asistencia. Tiene mayor parte del porcentaje de su calificación, de su asistencia y participación, amén. Para el beneficio de todos, ya que nosotros por naturaleza somos olvidadizos, amén. Se nos olvidan muchas las cosas. A mí me gusta refrescar la memoria con algunas cositas que nosotros vimos la semana pasada y luego entramos de lleno a la clase, amén. Estamos en la clase Doctrinas Pentecostales, amén. Y, amados hermanos, les voy a pedir, como la semana pasada, ya que no me conozco todos los nombres, antes de continuar, por favor, amados hermanos, estén tan amables. Yo soy el pastor Luis Rodríguez, amén, Luis Rodríguez, amén. Y para que ustedes arrancan una hojita, dóblala, como la hicieron la semana pasada, ponme su nombre ahí. Por favor, amados hermanos. A los hermanos que nos tuvieron, así como Ana Lucrecia, gracias. Así como hizo Ana Lucrecia, como hizo mi hermana Jackie, arranca su hojita, ponga su nombre. Amén, hija, también pon su nombre para que se me queden, hermanos. Una vez más, somos olvidadizos, ¿verdad? Y quiero dirigirme a usted, amados hermanos. Son mis hermanos en Cristo, amén. Entonces, vamos a dar un repasito, amén. La semana pasada comenzamos con lo que es la Doctrina Pentecostal. Y tenemos que saber, amados hermanos, una vez más, especialmente para los hermanos que están de aquí por primera vez. Que cuando yo le digo, oiga lo que el Espíritu le dice. Puede ser que esté en el examen, amén. Entonces, oiga lo que el Espíritu le dice. Ana Lucrecia, quiero comenzar contigo. Por favor, amada hermana, si tú te recuerdas, ayúdanos. ¿Qué significa la palabra Doctrina? Enseñanza e instrucción. Oiga eso, oyeron hermanos. La palabra Doctrina significa enseñanza e instrucción. Amén. Jackie, ¿por qué es importante tener Doctrina? Porque sin Doctrina no estamos basados en algo fundamental. Ah, eso es lo que andamos buscando. Nosotros necesitamos fundamento. Amén. Porque la Biblia nos menciona en Efesios 4.14. Puede ser. Puede ser. Amén. La Biblia nos menciona en Efesios 4.14. Entonces, que no podemos ser como niños llevados por vientos de doctrina. Porque, amado hermano, hay muchas doctrinas. Pero, ¿cuáles son las verdaderas? Amén. ¿Cuáles son las que nosotros nos apegamos? Amén. Recuérdate que no toda iglesia, amado hermano, aunque somos cristianos y creemos en Cristo, no toda iglesia, amado hermano, tiene el mismo fundamento. Pero, no toda iglesia tiene el mismo pensar. Amén. Recuerden de este pasaje también. Porque puede ser. Primera Corintios, capítulo número uno, versículo número diez. A ver si me lo puede leer, hermano, genuís, rápidamente. Amén. Dentro de nuestra asamblea de Dios, amado hermano, tenemos doctrinas. Hemos visto algunas. Pero, quiero que leamos esto porque quiero que memorizan, amado hermano, estos pasajes. El que tiene fundamento, amado hermano, no se puede fácilmente moverse. El que tiene fundamento. ¿Cuánto están de acuerdo con eso? Corintios, 10, hermano. Primera Corintios, capítulo número uno, versículo número diez. Miren lo que dice aquí. Y esto lo vimos la semana pasada. Estamos repasando. Amén. Estamos nada más repasando antes de entrar en la exposición del día de hoy. Amén. Léenlo, hermano Henry, por favor, con voz alta. En Corintios uno, diez. ¿Qué dice? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Oiga eso, hermano. Entonces, en cuanto a doctrina, es importante que tengamos una misma mente, un mismo parecer. ¿Qué más dice ahí, hijo? Por favor. Un mismo parecer, un mismo parecer, una misma cosa, una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, que no haya entre vosotros divisiones. Y no que estéis perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Amén. Bendiciones, hijas, a los que están entrando. Amén. Ahora, hermano, ¿por qué esto es importante? Porque dentro de una iglesia no puede haber diferentes pensamientos en cuanto a doctrina. ¿Cuántos creen aquí en el arrebatamiento? Amén. Lo creemos. Amén. Y es algo doctrinal. Amén. Porque qué pena que si alguien llega, porque hay gente, hermano, iglesias, que están, que no creen en el arrebatamiento. Es una pena. ¿Cuántos creen aquí en la bendita Trinidad? Amén. Hay iglesias que no comparten, amado hermano, con lo que es la Trinidad. Ellos dicen que Jesús es solo. Jesús solo. Y eso es una religión. Los de Jesús solo. Amén. ¿Cuántos saben de que hay personas que guardan el sábado? Los sabáticos. Amén. Eso es otra doctrina. Nosotros no compartimos eso. No lo compartimos porque la Biblia es enfática que Cristo es el Señor del sábado. Amén. Y no solo eso, amado hermano. Si tú lees Gálatas, la Biblia nos enseña en Gálatas que no hay que participar de las festividades, de los, tanta cosa que podría haber. Amén. Por eso hay que leer la Escritura y entenderlo. Amén. Entonces, una vez más para el beneficio de mis hermanitos que están llegando, doctrina es, Mano Lucrecia, dilo en voz alta. Enseñanza e instrucción. Enseñanza e instrucción es lo que es doctrina. Pero, ¿cuáles? Esperamos apegarnos a la sana doctrina. ¿Cuáles son las sanas doctrinas? Nosotros lo hemos establecido comenzando con lo que es los cuatro doctrinas cardinales. Y luego de ahí se derriban en nuestra organización. Todos aquí somos asamblea de Dios. Y si no lo somos, amado hermano, los que están en otra organización, pregúntanse, ¿cuáles son nuestras creencias? Pregúntanse, ¿cuál es la doctrina que nosotros llevamos? Amén. En nuestra organización, nosotros tenemos lo que llamamos las cuatro doctrinas cardinales. ¿Quién se recuerda, Mano Valentín? Ayúdanos, hermano, para el beneficio de todos, especialmente los hermanos que están de nuevo aquí. Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene. Amén. ¿Y qué más? ¿Y cuál es la otra? Casi, tiene tres de los cuatro, no en el orden, pero va bien. Cristo bautiza. Ah, ok, ahora el hermano lo mencionó, pero pongámoslo en el orden. Amén. Cristo salva. Cristo sana. Cristo bautiza. Cristo bautiza. Y Cristo viene pronto. Yo le doy bien a Dios eso porque yo lo creo. Amén. Yo lo creo, amado hermano. Ahora, de estas cuatro doctrinas, nosotros, amado hermano, desprendemos 16 doctrinas fundamentales en la organización nuestra de las asambleas de Dios. Hay otras doctrinas que son buenas, pero estas son las fundamentales. Y recuerda, es menester tener un fundamento, porque cuando tú tienes fundamento, tú estás parado sólido. Y cuando llega, amado hermano, los vientos de error doctrinales, tú vas a poder discernir si es o no es la palabra de Dios. hermano, nosotros aprendimos algo la semana pasada, mi hermano Jorge, ¿verdad? Jorge, nosotros aprendimos algo de la verdad. ¿Qué me puedes tú decir de la verdad? Rápidamente, estamos repasando. Aprendimos. ¿Te recuerdas? Vamos a ayudar a hermano Jorge. Hermano Herbert. Es lo imposible de negar. Ah, hermano, oyeron lo que dijo mi hermano Tony, ¿verdad? Oyeron lo que dijo. La verdad es imposible que tú lo niegues. Por más que no le guste, la verdad es la verdad es la verdad. ¿Y cuál fue el ejemplo? Mi hermano tiene camisa negra. ¿Tú tienes camisa negra, hermano? Mira. Y por más labia, por más, amado hermano, que yo le quiero engañar a usted. Mira qué bonita la camisa negra. ¿Qué me va a decir usted? ¿Por qué? Porque es blanca. Porque alguien le enseñó a usted que la verdad. Y la verdad no se puede negar. Y muchas veces la verdad duele. ¿Sí o no? Amén. Entonces, por eso es menester tener la doctrina. Es menester tener los conocimientos. Es menester saber a dónde está en la Escritura. Amado hermano, porque no es de decir, ah, está en la Biblia. Porque gente ya no quiere el bla, 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 bla. Amén. Gente lo que quieren es, enséñame. Y nosotros tenemos responsabilidad de enseñar, exponer. La responsabilidad de redactuar, se lo dejamos la tarea al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me están de acuerdo con eso? Lo tenemos que hacer de esta forma, hermano. Porque así, amado hermano, el que anhela verdad, la Biblia dice, el que toca la puerta, se le abrirá. El que busca, hallará. El que pide, se le dará. Cuando hay hambre y sed de justicia. Amén. La palabra cardinal, ¿qué significa? Mi hermano, ¿cómo se llama? Mi hermano Armando. Bendiciones, hermano. Muchas. Feliz día. A ver si se recuerda, amado. Tú estuviste la semana pasada. Los repasamos. Y puede ser. Amén. Puede ser. Que tengo oído hoy de lo que el Espíritu está diciendo. Ayúdanos, mi hermano. Cardinal, ¿qué significa? Más importante. Ah. Es de suma importancia y no se puede ignorar. Amén. No se puede ignorar. Esto es muy importante. Amado hermanos. Y cuando hablamos de Pentecostal, ¿a qué nos referimos? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Se recuerda? En el día de Pentecostés. Ah. En el día de Pentecostés. ¿Para dónde sucedió? En el aposento alto. ¿Y qué sucedió ahí? Una promesa se cumplió. Amén. Esto está, amado hermano, en las Escrituras sobre esta promesa. Está en el libro de Juan. Está en el libro de Mateo. Amado hermanos. Y tenemos que saber estos pasajes. Amén. Ahora, vamos a entonces hoy. Fue un repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna incógnita, alguna inquietud que quisiera, antes de exponer, preguntarla? Son una pregunta. Porque es una clase, hermano. Y si ustedes tienen inquietudes, espero que hagan preguntas. Y a la luz de la palabra, trataré de darle alguna respuesta. ¿Alguien? Amén. ¿Todo bien entonces, amén? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy, amados hermanos. Déjame, híjole, esto se me está pasando aquí. Este es un problema aquí. Tal vez que lo tengo muy pesado por lo del libro. Vamos a ver si le hagamos aquí un... ¿Me hace el favor, hermano, con algún tipo, algo? Por favor. Es que este es automático. Este no se puede. Solamente... Sí, normalmente hay algo que lo soca ahí. Es que la normal aquí tiene una tuerca, pero ese no la tiene. Este, simplemente ya se venció por la edad. Está como el pastor Luis desgastado. Ya ves uno el 15 de septiembre, aquí, o el 4 de julio, con tantos electrónicos, los huesos. Está suficiente conmigo. Gracias, hermano. Espero de que eso les soca por lo menos un ratito. Amén. Ok, amados hermanos, como esta es una clase donde estamos aprendiendo sobre doctrinas, vamos a ver qué tanto saben y qué tanto vamos a aprender. Amén. Amén. Vamos a comenzar aquí, mi hermano Jaime. Acabamos de decir que hay cuatro puntos cardinales, doctrinales. Amén. Uno es que Cristo salva, Cristo salva, Él bautiza y Él regresa. Vamos a comenzar con el primer punto. Vamos a arrancarlo hoy. Hermano Jaime, tú has oído del término salvación. Porque el primer punto cardinal es que Cristo salva. Según tus conocimientos, hijo, dime, ¿qué es salvación para ti? ¿Qué es salvación para ti? Ser rescatado de algo malo, algo bueno. Va por un muy, muy buen camino. Amén. ¿Quién más puede añadir algo, hermano? Jesús, ¿qué es salvación? Gracias, hermano. Muy buen camino comenzó. Cuando sentimos, cuando nos entregamos al Señor Jesucristo que nos lave nuestros pecados y sentimos la paz de la salvación. Ok, lavarnos de nuestro pecado. Porque... ¿No me gusta? Porque nosotros sabemos, cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros sabemos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, más cuando antes, si alguien nos preguntaba, ¿para dónde vas si mueres? Lo primero que contesta la gente, porque estamos a saber, a saber, es una duda. Amén. Gracias. Y en énfasis, hermano, ¿cuántos traen la tarea? Amén. Ok. Me la van a entregar, en el break me la entregan. Amén. Si no la trajeron, son puntos menos. Amén. A menos que me inviten a lunch. No, pero, gracias, hermano, amado hermano, lo que tú dices es cierto. ¿Quién más? Porque vamos a desgranar, porque tenemos que saber qué es salvación. Algunos tenemos alguna idea. Me gustó mucho lo que dijo mi hermano. Hija, saca su nombre, hijita. Yeah. Catherine. For you. As far as you know, what is salvación? ¿Qué es salvación? You have to know it, because es doctrinal. What is it? Es salvación, es como el cual, es rescatado, ser descalado. Ok. Amén. ¿Estás de acuerdo? Gracias. Amén. Mi hermana, del Tils, ¿es la correcta? Sí. Mi hermana, del Tils. Dios te bendiga, hermano, muchas bendiciones. Para ti, hermana, ¿qué es salvación? Salvación es estar libre de pecado en Cristo. ¿Libre en pecado? De pecado. El Señor no es libre de pecado. Amén. ¿Quién más? Limpio. Limpio es el pecado. Amén. María María. I pick on everybody. Amén. Salvación para ti, hija. ¿Qué es? ¿Qué es? Por eso estoy aquí, pastor. Amén. Ok. Giovanni. Salvación. En tus palabras, en tus palabras. So, let's go. Esperanza. 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 ¿Alguien quiere añadir antes de que comenzamos a desgranar? Yo pienso. Es salvación. Ok. Tres personas. Mi hermano Tony primero, luego Mono Valentín y varón hermano Juan. Amén. Mono Tony, tenga la palabra. Yo siento que, pienso que salvación es que cuando no conocemos al Señor y andamos haciendo los malos, andamos en delitos y pecados, pero cuando aceptamos al Señor y cumplimos sus reglamentos, entonces nosotros nos hacemos de nuevo y somos salvados. Ok. Vamos por un camino correcto, pero todavía no hemos llegado al grano. Y lo que yo quiero es que ustedes sepan. Amén. Porque es fundamental. Mano Valentín, por favor, Monodíguez. Usted bendiga. Bueno, salvación, lo que puedo entender es que es el resultado de un sacrificio perfecto del Hijo de Dios para salvación del mundo porque nadie lo podía hacer más que solamente Él. Excelente. Excelente. Salvación por el, oiga lo que me llamando, por el mundo y vamos a explicarle eso. Pero todavía no hemos llegado al granito, todavía es lo que yo quiero que tú sepas. Pero, el hermano Juan y luego el hermano Gené. El hermano Juan, ¿correcto? Sí, porque antes, este, como decía, por el pecado, por todos los que seamos presos, alguien los envía, nosotros encadenados, y en el caso el diablo, y después cuando viene Cristo a pagar con el sacrificio, Él los compra y nos libera de ellos. Libera. Me gusta la palabra. Libera. ¿Oyeron lo que dijo mi hermano Juan? Libera. Amén. Y por último, mi hermano Henry. Jesús vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Ah, perdidos también. Él nos vino a redimir. Amén. 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 Oiga bien. Ahora, para comprender a totalidad este tema fundamental, sí, hermano Jesús. Sí, hay un texto clave con respecto a la salvación. Léelo, léelo. Ocho, dice. ¿A dónde está, perdón? Especio 2, 8. Léelo, léelo, léelo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, por eso es un don de Dios. Ok, es un don de Dios. Amén. Así es. Ahora, hermano, quiero que abren sus mentes. Yo le pido al Señor que abren sus mentes para poder comprender la totalidad este término, porque es fundamental. Amén. Cuando nosotros hablamos de salvación, no puede haber salvación a menos que haya un peligro. Porque por definición, por definición, el que es salvo, y ustedes dijeron algunas palabras, es, va a ser libertado. Pero la pregunta viene a ser, ¿libertado de qué? Ah, y del pecado hay algo más. De la condenación. ¿Quién hizo la tarea? La segunda muerte. Hija, you owe me lunch, and you owe me, and you owe me, amén. Amén. La segunda muerte. Ahora, quiero ponerle un ejemplo. Dos ejemplos le voy a poner. Amén. Porque estamos aprendiendo que no puede haber salvación a menos que haya un peligro. Y la Biblia habla enfáticamente de un peligro que está pendiente sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. Ahora, se lo voy a poner de esta forma, para que comprendamos. Voy a dar un ejemplo que está en el libro, y un ejemplo que yo uso. Primero voy a usar el del libro. El libro menciona, amados hermanos, un ejemplo de la salvación, a donde dos hombres fueron a una excursión en un barco, cuando de repente se levantó una tormenta, que a donde posiblemente el barco se podía dar, como se dice, vuelta. Uno decidió ponerse el salvavidas. El otro dijo, yo me aguanto, yo no lo necesito. Cuando de repente, el barco se topa con una piedra, y ahí sí hizo hundir el barco. Amén. El que tenía la salvavidas, ¿qué le sucedió? Se salvó. El que no, y tuvo la oportunidad, de tomar la salvavidas, ¿qué le pasó? Ah, pereció. Y me imagino que la persona que se salvó, por no insistir al otro, se ha sentido requetemar. Amén. Porque los dos estaban en la misma situación, uno vivió y otro murió. Cuando ambos tenían la oportunidad de ser, ¿qué? Salvo. ¿Y qué era lo que necesitaban? Ponerse el chaleco de salvavidas. Simple, ¿verdad? ¿Verdad que el evangelio es simple? Por eso es imperativo, amados hermanos, que cuando nosotros presentamos la palabra, le estamos diciendo a la gente, reciben a Cristo. El nombre de Jesús, y puede ser que esté en el examen. ¿Jesús significa qué? Mi hermana Olimpia. ¿Jesús significa qué? ¿Cuál significa su nombre? Porque cada palabra, cada jote, cada tilda, lo que está escrito en la palabra, tiene significado. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Es nuestra salvación. Ah, su nombre significa salvador. Diga, Jesús es salvador. Y yo creo que mi hermano Valentín mencionó que Él es salvador del mundo. Amén. Hermano, como les acabo de decir, cada palabra, cada jota, cada tilde, tiene algún significado. Yo les dije la semana pasada, si no tienen diccionario, cómpranlo. ¿Cuánto me trajeron los USBs? ¿Qué se llama Villalema? Otro lunch. Otro lunch. Amén. Les dije que les voy a regalar un programa y les dije el website. No sé cuánto tomaron el tiempo para descargar este programa. Porque este programa tiene más de 20 diccionarios, más de 20 versiones de la Biblia, para que usted tenga el gozo y el gusto de examinar la Escritura para enriquecer sus vidas espirituales. Amén. Pero uno cosecha lo que siembra. Amén. Y si no siembra, no vas a cosechar. Simple y sencillamente no. Amén. Ahora, ya me salí de la onda aquí. Salvación. 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 Amén. Cuando hablamos de salvación, ahí estábamos. Mi hermano mencionó, Él es el salvador del mundo. Esa palabra que está en Juan 3.16, de tal manera amó Dios a él que, esa palabra en mundos, cuando tú lo buscas en griego significa cosmos. ¿Y tú sabes lo que son cosmos? Son galaxias de galaxias de galaxias, más allá de los cielos, de los cielos de los cielos. Y esto tiene gran significado y lo van a ver en esta clase. ¿Por qué? Amados hermanos. Amén. Cosmos, claro. Amén. Ahora, yo le di una historia. Ahora le voy a dar otra historia para que mejor comprendamos el tema de salvación. Amén, hermano. Este es el ejemplo que yo uso. Pongamos que hay una persona que tiene su audífonos, está escuchando la música, está totalmente desapercibido de sus alrededores, porque está en su propio mundo. No está poniendo atención a sus alrededores. Y de repente, él está cruzando la calle, cuando un camión de 18 ruedas, se les pierda los frenos. Y como él anda desapercibido, no se da cuenta de un peligro que viene para destruirlo. Vengo yo y de alguna forma le digo, quítate del camino, hay un peligro, get out of the way. Yo tratando de llamarle la atención. ¿No es eso la predica? Y luego, amado hermano, porque no están poniendo atención. Y al fin y al cabo, sí, me agarró la vista. Pero vengo yo con tal de salvarlo. Lo empujo. Amén. Y ahora él queda que es libre de la muerte, pero muero yo. No es lo que hace Cristo. Amén. Uno llamando, arrepiéntese. Viene un peligro inminente. Un peligro que tú no lo puedas detener. Pero solo en el nombre de Jesús vas a alcanzar salvación. Ahora entendemos un poquito más lo que es salvación. Ahora, yo quiero, amados hermanos, que ustedes vayan y apunten estos pasajes. Quiero que buscan y lo voy a dirigir a algunos hermanos que me lo van a leer, pero quiero que lo apunten primero porque puede ser. Necesitan saber a dónde están las citas. Amén. Apocalipsis 3.10 Escriben los pasajes primero. Primero de Tessalonicense, capítulo número 1, ahorita les digo, versículo Amado hermanos 10, primero de Tessalonicense, capítulo número 5, versículo número 9, y luego y luego romanos, capítulo número 5, capítulo número 5, ahorita les digo el versículo, creo que es el 9, pero ahorita les voy a confirmar, versículo número 9, Amén. Romano 5, 9. 5, 9. Amén. Ahora, sabemos, amado hermano, y ahora te voy a darle cuenta por qué las cuatro doctrinas cardinales, de ahí se desgranan las otras doctrinas que nosotros tenemos. Por ejemplo, amado hermano, la nueva Jerusalén y el huicio venidero. Amén. Te voy a darle cuenta por qué. Pero quiero que vamos leyendo estos pasajes para poder aún desgranar más sobre el tema de la salvación. Amén. Giovanni, búscame Romanos 5, 9. Mi hermano Limpia me busca Primeras de Tesalonicense 1, creo que le dije 9 o 10. 1, 10. 1, 10. Amén. Mi hermano Herbert, papá, búscame Primeras de Tesalonicense 5, creo que le dije 9. Amén. Y, a ver, hermano Tony, búscame, por favor, Apocalipsis 3, 10. Porque, hermano, una vez más, cuando nosotros sentamos doctrina, oiga bien, cuando uno sienta doctrina, no puedo usar solo un pasaje. Tenemos que ver toda la panorama de la escritura. Y la semana pasada, nosotros vimos en breve lo que es la inspiración de las escrituras. ¿Se recuerdan? A ver, repaso, para el beneficio de los hermanos. Inspiración. ¿De qué se trata? ¿Se recuerdan? ¿Alguien? ¿Mi managradis se recuerda, hija? Amén. Es ok, por eso estamos sorprendiendo. Yo le, yo, yo, yo enseño de esta forma porque le quiero provocar la pensión. Amén. ¿Alguien se recuerda? Inspiración. Ah, es un soplo de Dios. Amén. Un soplo de Dios. ahí es lo que va. Guiado por el Espíritu. Y sabemos que Dios que es eterno, amado hermano, si Él habló bajo, o sopló bajo la inspiración y la guianza del Espíritu, tenemos que saber de que el hombre que escribió Génesis fue el mismo que fue inspirado por Dios y el hombre que escribió el Apocalipsis también fue inspirado por el mismo Dios. Entonces, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de que hay una guianza de parte del Espíritu de Dios para eliminar por completo todo error. Porque sabemos que Dios es infalible. ¿Cuánto dicen amen a eso? Infalible. Sin error. Amén. Y yo les mostré la luna de la palabra la semana pasada, ¿verdad? Les enseñé ese ¿se recuerdan? Ezequiel. ¿Qué sucedió en Ezequiel? Lo subieron al trono. ¿Qué vio él? Él vio cuatro seres de cara de hombre, león, águila y de un becerro. Y interesante que Juan, que era de otra época, cuando le subieron al trono, ¿qué fue lo que vio? Lo mismo. Casualidad. Divinamente guiado por inspiración espiritual. Amén. Amén. Ahora, vamos a comenzar a leer estos pasajes. Amén. Vamos a comenzar con romanos. ¿Quién le dijo romanos? Hijo, léelo. Dice, pues, muchos más, estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. De la ira. No, de la ira. Dice aquí que seremos salvos de la ira. ¿Qué ira se refiere? A los juicios venideros. Y si ustedes miran nuestras doctrinas, hay un tema que se llama los juicios. Amén. Tú y yo, si estamos en Cristo, digan esto conmigo, en Cristo, amén, es imposible que vamos pasar por la ira de mi de la ira. Porque vamos a ser rescatados y se lo voy a explicar por qué. Entonces, ese es uno. Mi hermano lo leyó. Léelo otra vez para el beneficio de los hermanos y hermano, vayan apuntando porque este examen va a ser cardíaco. Amén. De 100 preguntas a tanto. Pues, pues, muchos más, estando ya justificados en su sangre por el seremos salvados de la ira. Seremos salvados de la ira. Ahora, alguien que me lee primero de Tessalonicense, capítulo número uno, versículo, creo que dije nueve, si mismo es el hermano limpio. El diez, léemelo. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Esperar en los cielos de su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la muerte, de la ira venidera. ¿Qué? Que nos libra de la ira venidera. ¿Están entendiendo lo que es salvación ahora? Amén. ¿Quién tiene el otro pasaje? ¿Usted lo dijo? Ah, tengo que ver. Ok, porque le hice último, hermano Herbert. Primera de Tessalonicense cuatro, cinco, nueve. Léemelo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que no, él no me puso a mí para ira. Amén. Si no para alcanzar ¿qué? Entonces, en Cristo hay salvación. Léeme ahora Apocalipsis. Y luego le voy a dar otro texto para rematar. Apocalipsis de mi hermano, mi hermano, Hector. Hector. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuánto están guardando la palabra? Ah, entonces esto es bueno, porque si hemos recibido a Cristo, y vamos en post del Cordero, amado hermano, según este pasaje, sigue leyendo. Yo también te guardaré, te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, entonces según este pasaje, amado hermano, él nos va a librar, nos va a proteger, nos va a guardar de lo que ha de venir y que es lo que va a venir. ¿Tú sabes por qué viene Huicio? Porque Dios es un Dios justo. ¿Cuánto dicen amen a eso? Y Dios dice en la Escritura que no es por inocente al que es culpable. Y él dice en su palabra que mía es la venganza. Es lo que dice la Escritura. No me lo invento. ¿Lo han leído? Amén. Entonces tenemos que comprender, amado hermano, que Dios es igual hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Léeme ahora, amado hermano, porque ahora vamos a comenzar más a desgranar esto. Léeme ahora, Hebreos 8, 8, si mi mente no me hace infiel y yo quiero a alguien que me busque, hijo. ¿Su nombre, papá? Elmer. Elmer. Búscame, por favor. Ayúdame, hijo. Romanos 8, 1. Vamos a leer qué es lo que dice. Sí, hijo. Hebreos 8, 8. Porque reprendiéndonos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, no era ese. Hebreos 8, 8. Yo pensé, ¿es Hebreos 8, 8? Ok, entonces yo me equivoqué. Amén, bájame a ver si lo puedo encontrar. Espero que lo pueda encontrar. Los que vivían según la carne no pueden agarrar a Dios. ¿Perdón? Los que vivían según la carne no pueden agarrar a Dios. Claro que no. Por eso tenemos que despojarnos de la carne. ¿Es lo que dice? ¿Ah? ¿Es lo que dice 8, 8? Ah, no, está en Romano. Aleluya. Permíteme un momentito. O alguien, si me puedo ayudar, es a donde dice el Señor, en Él no hay sombra de variación, Él no cambia. Yo pensaba que estaba en Hebreos 8. 1, 1. A ver, ta, 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 ta. En el 5, eh. ¿8, 5? Hebreos. Algo. Bueno. Yo. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las fuerzas celestiales. como se le advirtió a Moisés cuando iba el gubernamental y le mira a todas las fuerzas conforme al modelo que se llama. Sí, pero no, no es ese parte. No es ese. Me van a perdonar. Hermano, hay una porción de la Escritura, no se me viene a la mente, si alguien tiene algún, un Google, me lo puedo engovear ahí, a donde dice que el Señor no cambia. Él es igual ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Lo han leído? Está en hebreo, solo que no me recuerdo exactamente. ¿Qué dice? No, déjame decirlo. Porque yo quiero que ustedes tengan ese pasaje, lo voy a buscar yo. Bendito el nombre del Señor. Estos son pasajes que nos ayudan en nuestro fundamento, amados hermanos. Toda buena válida y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de la luz del cual no hay mudanza ni sombra de radiación. No, es similar, ahorita lo voy a buscar. Espero que tenga señal. A ver, yo pensaba que estaban hebreos. Hebreos 13.8 Yo dije 8.8 es 13. Leen esto y apúntanlo. Y les voy a decir por qué. 13.8 13.8 Ok, entonces da a entender de que Él no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios no cambia, Jesús no cambia. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos aprendiendo del tema de salvación. Estamos aprendiendo de que hay una ira venidera que está por llegar sobre la faz de la tierra. Amén. ahora hermanos, ahora hermanos, quiero que abran sus mentes, sus corazones y oigan lo que vamos a compartir. Porque según este pasaje Él no cambia. entonces, si Él no cambia examinando la luz de la escritura, cada vez que el Señor ejecuta un juicio, cada vez, quiero que se den de cuenta que como Él no cambia, Él lo hace de igual forma. Vamos a examinar cómo. y esto es importante porque tiene mucho que ver con salvación. Vamos a comenzar con Abraham o mejor con Noé porque es uno de los primeros. Amén. Noé era hombre justo, piadoso, temeroso de Dios. Él construyó el arca. ¿Sí o no? ¿A quiénes metió Él en el arca? Su familia. Amén. ¿Quiénes quedaron afuera? ¿Ah? ¿Tuvieron oportunidad los de afuera poder entrar? Sí. Ok. Adelante. Amén. Next week donuts. No, next week no vamos a tener en clase. ahí papá. Amén. 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 Entonces quiero que noten, quiero que noten amados hermanos que los justos estaban adónde? Y los injustos adónde estaban. Entonces hubo una separación. después fue ejecutado que huicio. Ok. Estoy dando algunos ejemplos. Cuando llegó el tiempo de Sodoma y Gomorra que Lot y su familia amados hermanos estaban literalmente corriendo por sus vidas. Amén. Antes de que sucedió esto usted sabe muy bien que Abraham intercedió a favor de Lot. ¿Cuánto oramos por nuestras familias? Amén. Hazlo. Es importante. Amén. Y cuando él oraba él decía Señor si hubiese cincuenta justos en esa ciudad ¿destruirá la ciudad? Y que le respondió no lo haré por amor a esos cincuenta. Abraham tuvo el atrevimiento de preguntarle otra vez si hubiese treinta si hubieran veinte y siquiera uno. ¿Qué le respondió? No lo haría. Ah. No lo haría. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Dios no cambia. Él es igual hoy ayer y por los siglos de los siglos. ¿Sí o no? Amén. Entonces estamos viendo amados hermanos le voy a dar otro caso el trigo y la cizaña crecen juntos pero cuando es el tiempo de la separación el tiempo de la siega ¿Qué sucede con el trigo? Lo van a guardar en el granero ¿Y qué sucede con la cizaña? Al fuego eterno Entonces hermanos yo quiero que se den cuenta que en cada instante cuando el Señor ejecuta un juicio en cada instante como Dios no cambia Él es igual hoy ayer y por los siglos de los siglos Él hace una separación ¿Y cuál es la separación amados hermanos? Él separa los justos con los injustos Los justos para heredar ¿Qué? Vida eterna y los injustos para recibir condenación ¿Qué dice amados hermanos Romanos 8.1 Tú te lo sabes muy bien porque es una canción que ministramos No hay condenación en los que están en Cristo Jesús ¿Por qué? porque Cristo es salvador ¿Cuánto me están entendiendo? No sé si alguna vez ustedes lo han visto de ese punto de vista por eso esto es doctrina enseñanza yo no me lo estoy inventando se lo estoy presentando ¿Sí? ¿Ya ve la diferencia amados hermanos? Cuando hay doctrina sólida no lo puede negar no se puede negar ¿Y tú sabes por qué esto es interesante? Porque nosotros en uno de los cuatro puntos cardinales ya estamos viendo salvación pero llega el último que es que Cristo viene pronto Maranata Cristo viene pronto ¿Amén? Y nos damos de cuenta hermanos si Dios es igual hoy ayer y por los siglos de los siglos ¿Qué está a punto de suceder? Ah Está a punto de suceder el el sonido de la trompeta porque ¿Qué sucede en el sonido de la trompeta? Vamos a recoger el trigo Ah tú y yo que somos trigo vamos a ser levantados bendito el nombre del Señor ¿Y a dónde nos vamos? A las bodas del coltero Entonces ahora yo le voy a tirar una curva para que bajen pensando ¿Amén? Porque como Dios no cambia Él tiene que levantar la iglesia ¿Amén hermanos? Antes de que comienza la gran tribulación Les di los pasajes que somos exentos de la ira venidera ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Bendiciones ¿Cuánto tienes? No, todavía no he tomado porque ahorita 2, 4, 6, 8 10, 12 14, 16 18, 20 22, 24 25 y me faltan que algunos me llamaron que tienen dolor de cabeza que están enfermos que están trabajando ¿No? So you got 25 25 now Thank you Amén Sí hermano Hermano ¿Cuál es lo que les dije la semana pasada? Esto refiere a un esfuerzo Amén ¿Quién no tiene dolor de cabeza esta mañana? Yo yo ministré la palabra de Dios en Stafford, Virginia anoche Estuve ahí ministrando la palabra con el tráfico de la 95 Llegué a mi casa a la 1 de la mañana rendido de cansancio Puse mi alarma a las 4 y media y me desperté a las 4 y media ¿Por qué? Para orar y presentarme delante de Dios para darle la clase a usted Amén Entonces requiere esfuerzo hermano Recibí mensajes No me siento bien Tengo dolor de cabeza Tengo malestar Que interesante que sábado cuando le corresponde levantarse temprano Hermano no es que estoy juzgando pero si trabajaron durante la semana y trabajaron por lo que perece Amén ¿Cuánto más tenemos que trabajar para lo que para vida eterna permanencia? Claro No le puede aplausos Claro que sí Claro que sí Requiere un esfuerzo Amados hermanos Ahora La iglesia tiene que ser levantada ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Le di los pasajes para el beneficio del varón Apunta a esto Amén Romanos 5 10 creo que dije 5 9 Primero de Tessalonicense 1 10 5 9 Primero de Tessalonicense 5 9 Apocalipsis 3 10 y ahí también pongan Romanos 8 1 que no hay condenación y esta es la clave esta es la clave tiene que estar en Cristo Jesús Amén no en otra cosa porque la Biblia me dice a mí que no hay otro nombre predado ni en los cielos ni en la tierra a donde hay salvación Amén Ahora ¿Están listos para la curva? ¿Están listos para la curva? Yo soy de los Yankees Amén mi hermano mi hermano mi hermano Jorge acá la tengo que amistad porque es de los Mets pero 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 está bien por lo menos somos de la misma ciudad entonces si es así Apocalipsis número 7 si mi mente no me hace bien 7 yo creo que está en el 7 vamos buscando vamos buscando después de esto vía 4 ángeles empiezo en los 4 ángulos de la tierra permíteme permíteme un segundito 7-9 la costitud vestida de ropa blanca esa es gracias el 7 después de esto hasta el 1 leen un poquito ok después de esto miré y era aquí una gran multitud la cual nadie podía contar ok de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero que lindo que bueno vestidos de ropas blancas ok de este de cuenta lo hayan notando y con palmas en las manos ok y clamaban a gran voz diciendo la salvación permanece a nuestro Dios que está sentado en el trono sigue leyendo y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios y diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos ok ok ahora leyeron eso pero si sigue leyendo y yo sé por tiempo no podemos leer todo si sigue leyendo y aquí viene la curva Juan el apóstol que estaba viendo este gran escenario hace una pregunta y la pregunta era quienes son estos y de donde vienen la respuesta fue estos han salido de la gran tribulación entonces esta es la curva porque aquí esta es donde vienen las controversias que la iglesia va a pasar en la tribulación porque dice que que Juan preguntó y le estos son los que salieron de la gran tribulación entonces en que quedamos la iglesia se va antes o en medio en que quedamos se va antes ah entonces tenemos que ver amado hermano este término Dios es grande diga esto conmigo Dios es grande en misericordia y lento para la ira ahora yo entiendo amado hermano y tu amado hermano yo les digo esto y les estoy provocando para que usted lo estudie para sentar su teología amén para sentar sus creencias sus fundamentos amén porque si la iglesia se va entonces quienes son estos estos son amado hermano que se quedaron durante el tiempo tribulacionario amén amado hermano y recuérdate Dios es un Dios con propósitos todo lo que Dios hace Él lo hace con propósito ahora usted que ha leído la palabra y si no lo ha leído le insto a que lee indaga escribe y pregúntale al Señor recuerda lo que dije la semana pasada al usted lee la palabra de Dios léelo como si tú eres un reportero haga las las preguntas de los 5W pregunta what when where why and who alguien ayúdame a interpretar eso quien como adonde cual y por qué léelo así y yo le garantizo se le va a abrir la mente así y vas a obtener mayor conocimiento de lo que está escrito en la palabra ahora Apocalipsis 11 es interesante amén ahora entendamos algo Apocalipsis no es escrito cronológicamente amén cuando yo hablo de cronológico yo estoy hablando de que este primer paso one paso dos paso tres no es escrito exactamente así amén pero da a entender amados hermanos cuando nosotros vemos todos los panoramas del libro de Apocalipsis da a entender que el tiempo tribulacionario va a llegar pero también da a entender de que como Dios es grande en misericordia esto es parte de la salvación amén que que lo que hace él ya que Dios es un Dios de propósito amén que hace él en el libro del Apocalipsis capítulo número 11 se recuerda ah que bueno hijo me da gusto que tú digas eso los dos testigos amén y hermano ya que tú lo mencionas que hacía los dos testigos bueno el propósito de los dos testigos es venir a a a traerle la la palabra que reconozcan a Jesucristo a los israelitas que no no han creído en él oiga esto es estudioso yo te bendigo amén los dos testigos una vez más Dios no hace las cosas con el propósito estaban durante tiempos de tribulación de acuerdo amén y que lo que hacían ellos ellos predicaban el poder del evangelio si o no entonces si Dios es un Dios con propósitos y no se encuentran despropósitos en él tenemos que entenderle que los dos testigos estuvieron predicando la palabra y este grupo que en Apocalipsis número 7 vemos que salieron de la gran tribulación fueron los que ahora al fin del cabo se rindieron y fueron el poste el colvero tiene que ser así porque no rema los otros pasajes si yo voy a estar en tribulación no rema tiene que ser así amén entonces cuando vemos esto amado hermano vemos la misericordia de Dios amén que estos dos testigos predicaron amado hermano y que de repente las naciones los mataron y que interesante que dice la escritura que las naciones se dieron regalo el uno al otro porque pensaron que ya se terminó los evangélicos locos sus cadáveres estaban en la plaza en la plaza hasta que el Espíritu de Dios los levantó tres días después interesante como Cristo tres días después sí hermano Jesús hay otro pasaje en la vida en Apocalipsis que dice Apocalipsis 24 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años fueron los que no recibieron la marca cuál es la marca de la bestia el número del hombre amén y los que no lo recibieron verdad algunos murieron como vemos aquí en el pasaje que mi hermano leyó pero la Biblia dice que se les dio vestido sí o no amén y le dice chill tranquilo hang out un momentito hasta que tus concielvos ellos se van a unir contigo pero todavía no he terminado mi obra el número lo he terminado oh hermano le estoy inquietando a más estudio and do my job amén porque tenemos que entender todos estos términos amados hermanos esto comienza con la salvación y ya ve como estamos viendo diferentes hay doctrinas amén hermano un ejemplo que tenemos para el futuro es que nosotros tenemos que ver como como se menea como se menea el espíritu de Dios acerca del cristianismo o sea nosotros porque el siempre nos avisa nos pone ejemplos si vamos al Middle East que es lo que está pasando ahí viene el ejemplo de lo que va a pasar después de nosotros Israel es el reloj profético de las cosas que están por venir simple y sencillamente Israel la falsa la falsa religión ahorita está decapitando a los cristianos si usted es cristiano pues no puede estar en medio de ellos entonces eso es lo que nos va a venir para nosotros la Biblia nos menciona y nos advierte amados hermanos de que llegarán tiempos bien fuertes a donde van a preguntar la razón por nuestra fe la escritura menciona que no os preocupéis porque en esa hora se os dará lo que ha de decir una vez más cuando hay inspiración de parte del Señor le te voy a poner las palabras para confirmar lo venidero amén ahora ustedes están entendiendo lo que está sucediendo amén entonces si yo le pregunto hermanos entonces la salvación realmente que es vamos a ser libres 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 del pecado amén pero sobre todo libre de la ira venidera y yo les di a ustedes una tarea que se llama la segunda muerte porque bienaventurados los de la primera resurrección porque si hay una primera tiene que haber una segunda y estamos viendo que la iglesia si va primero y luego vemos que los que se quedaron en la tribulación eso es otro otro turno ahí porque Dios una vez más Dios hermanos es grande en misericordia y él es paciente y su paciencia amado hermano lo muestra porque él no quiere que amado hermano que se pierde nadie él quiere que todos procedemos a un arrepentimiento genuino que es el arrepentimiento tuvimos la semana pasada brevemente se recuerda el arrepentimiento que es el arrepentimiento hijo si se recuerdan es un cambio de mente es están dando una vuelta a 180 grados si tú andas mal si tú sabes que ese no es el camino verdad que haces te arrepientes y que haces agarra otro camino cual es el camino que tenemos que agarrar Cristo es el camino Cristo es la verdad y Cristo es la vida y una vez más en Cristo en Cristo hay salvación ahora hermano va a ir Apocalipsis 5 estamos viendo la escritura estamos estudiando estas doctrinas amén y quiero que vamos todos juntos amén quiero enseñarle algo amados hermanos a donde mi hermano Valentín mencionaba mundos y yo les dije que cosmos es galaxia de galaxias cielo de los cielos infinitamente amados hermanos hablando amén ahora cuando Juan ve el que está sentado en el trono y el ve amados hermanos en su mano un libro que tenía siete sellos se le hizo la pregunta quien es digno de abrir los sellos amén y hubo una respuesta que dijo en ninguno en el cielo ni en el cielo ni en la tierra uno debajo de la tierra del cielo perdón ni uno ni en el cielo uno ni en la tierra dos ni de la tierra tres podía podía abrir el libro ni aún mirarlo ahora quiero que yo quiero que usted estudie porque cuando yo leí esto años atrás dije amado hermano en los galaxias tienen que ver en otras vidas ya tú y yo amado hermano hechos un poco menor que los ángeles según la escritura así es pero coronado de gloria y honra tú y yo amén pero lo que me llamó la atención porque si cristo es salvador de el mundo de los cosmos yo me puse a preguntar porque dice y debajo de la tierra amén y yo dije que fregado está ahí abajo perdón hermano yo estoy franco y me perdonen si ofendo no quiero ofender pero quiero inquietar la que usted busca amén porque cuando se le dice ni el que está en los cielos ni el que está en la tierra ni debajo de la tierra amén entonces yo me di de cuenta algo que nuestro señor Jesucristo como él es salvador de los cosmos amado hermano él descendió al centro de la tierra y quiero mostrárselo a la luz de la palabra amado hermano porque yo le pregunto algo hermano porque por eso tenemos que pensar porque uno alguien una vez me preguntó a mí como dale corazón al muchacho de la tierra amén amén alguien alguien me preguntó a mí amados hermanos amén que como puede ser que los del antiguo testamento alcanzan salvación si no conocieron si no conocieron de Cristo es que la escritura amado hermano menciona a Cristo amado hermano en toda la escritura amén en toda la escritura se lo quiero mostrar amado hermano como Cristo el salvador de todos los cosmos vayan conmigo Efesios y vayan apuntando estos pasajes y luego van a buscar el primero de Pedro ahorita le digo vamos a leer Efesios 9 en adelante 9 y 10 y luego vamos a buscar el libro de Pedro Efesios capítulo número 4 vamos a leer el número 9 amén y tienen que leer toda la palabra hermano para poder entender pero les estoy dando el fundamento los bases amén amén ahorita le digo vamos a leer el primero Efesios 4 9 para que todos lo leamos lo tienen todo amén dice aquí y eso que subió quien subió ok que es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra es una pregunta ok da a entender de que él descendió el que subió descendió ahora la pregunta es por qué y ahora Pedro lo explica primera Pedro amado amados primera Pedro vamos a leer capítulo número 3 18 hasta el 22 y luego el capítulo 4 versículo 6 apuntan estos pasajes porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios sigue siendo siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritus y mira el 19 márquenlo en el cual también fue y predicó a los espíritus deténgase que fue y predicó a los espíritus encalcelados a dónde están esos espíritus encalcelados y por eso cuando ustedes miren oye que ustedes me piquen a mí ustedes cuando miren Apocalipsis número 9 hay algo que se llama el abismo que se desata que es un abismo la profundidad sin fondo quién están ahí los encalcelados que han sido arrojados ahí los más malvados de la caída de los ángeles digan hermanos los demonios pues que ahí sale amado hermano la escritura dice el líder de ellos que se llamaba Abadón que en griego es Apolión que significa destructor ahorita lo doy la palabra y yo le hago la recordatoria a dónde más menciona un ángel destructor en la escritura te recuerda en éxodos y ahora por eso hermano la biblia menciona no hay excusa Cristo fue y predicó a estos espíritus encarcelados sigue leyendo varón los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios que tiempo vamos a ver sigue leyendo de Dios por los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua sigue leyendo el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios perdón hermano este pasajo subrayanlo recuérdense de esto mira lo que dice adelante hermano Jesús por favor que que ok ok están sujetos los ángeles las potestades las autoridades y las potestades si ustedes leen también el libro de Colosense amados hermanos por inspiración también menciona de que a él se le ha dado toda autoridad sobre toda potestad sobre todo principado sobre todo gobierno sobre todo imperio sobre todo amén así que así que si algún ángel malvado cree que puede manipular a Dios está equivocado si un demonio debajo de la tierra cree que más fuerte de Dios está equivocado y mucho menos el ser humano hermano yo quiero hacer como una pregunta vamos a ver y vamos a tratar vamos a tratar de darle la respuesta porque yo tengo mucha familia que es bien católica y en este pasaje se basa en que Dios fue como predicar como al purgatorio en el centro de la tierra y por eso de que hay rescate y también no solo ellos también los mormones los mormones dicen de que en el infierno no hay predicadores y que la gente se puede convertir bueno yo no sé en cómo basan eso bueno yo creo que ahí están ahí considero hermano te voy a dar mi humilde opinión según la misericordia que Dios me ha dado a mí están trastornando ese pasaje lo están trastornando porque hermano la Biblia no menciona nada de eso la Biblia menciona que Cristo fue el que descendió no representantes hermano tú no aguantas ahí no había no qué o sea no había de arriba de abajo de la tierra claro solamente solo en Cristo hermano por eso en que se basa ellos están eso se llama amado hermano no sé si ustedes tomaron la clase todavía sobre lo que es la eumenética y la melética no le he tomado esa clase ok esos son términos amados hermanos de teología no mucho se predica de eso pero hermano la eumenética es como amado hermano desgranar los pasajes en su contexto es la forma amado hermano de la interpretación de la escritura y la escritura no es de interpretarse privadamente sino dejarnos verlo una vez más bajo la inspiración del Espíritu Santo amén por eso hay personas que lo trastornan amén yo les voy a dar un ejemplo porque ustedes me pican demasiado salmo 138 y mira como una persona puede trastornar la doctrina el último pasaje si mi mente no me hace infiel del salmo 138 y mira tú amado hermano que dice hijo Hector Hector no el último pasaje si mi mente no me hace infiel pero va a construir su propósito en mí no entonces no es ese 100 ahorita lo voy a buscar 138 o es el 38 o el 39 ahorita le digo ahorita le digo mis enemigos extenderás tu mano no permítame dame un segundito el salmo 137 el último pasaje y mira como uno puede hermano mal interpretar dichoso el que tomare y estrechare estrellare estrellare tus niños la peña ok cuántos tienen niños aquí y aquí dice léalo otra vez dichoso el que tomare y estrellare sus niños contra la peña será yo creo que usted se molestaría bastante conmigo si yo agarro su hijo y lo estrello contra una peña pero ahí hay que entender que si los se los pega al señor que su mente porque la peña esa es la peña ahí va la cosa ahí va la cosa ya ve como uno puede trastornar y manipular la escritura por eso hay que leerlo bajo la inspiración de Dios me dejo entender hermanos entonces volviendo al apocalipsis vemos aquí perdón el libro de Pedro estamos leyendo vemos aquí que el señor descendió el predicó amén y una vez más Dios no hace las cosas con despropósitos y por eso la escritura menciona que no hay excusa que excusa puede dar el hombre no me dijeron no sabía que no me invitaron que no se lee el hermano la fe viene por medio del oír ahora yo le pregunto a usted a los soldos son salvos los soldos los que no pueden oír son salvos ah entonces cuando hablamos del oír estamos hablando no de tal vez amado hermano escuchar algún sonido por ejemplo podemos escuchar la huya del pasillo podemos escuchar alguna conversación podemos escuchar la huya de allá afuera el oír amado hermano oiga bien es percibir lo que se le está diciendo por eso el soldo también no escucha y físicamente no puede oír pero bien puede percibir que significa esto recuerda que no soy satanista soy saxofonista amén amén que significa esto mi hermana Lucrecia ayúdame dice I love you tú puedes percibir eso si yo le digo a un soldo homeboy y perciben por eso amado hermano cuando la escritura dice la fe viene por medio del oír y oír y oír la palabra de Dios tenemos que percibir la palabra la escritura dice que hay que ser entendidos de la palabra muchos amado hermano la leen pero la entienden por eso usted está acá para poder obtener mejor comprensión si o no verdad y es mi tarea como maestro y cada maestro en el instituto hermano provocarlo a usted a profundos estudios para tener fundamento el que tiene fundamento una vez más por más que sopla los vientos de doctrina venga te va a mantener amén eso es lo que estamos viendo hoy se nos fue el tiempo van a extendernos hermanos ocho ok vamos a vamos a seguir entonces faltó un pasaje que hay que leer primero de Pedro capítulo 4 capítulo 4 vamos a buscarlo todo amados hermanos ahorita le digo es el 6 pero permítame quiero buscarlo y leerlo con ustedes ok ya leímos el 19 al 22 verdad ahora léeme el 4 6 mi hermano hija mano limpia por favor 4 6 dice porque por por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos a quienes a quienes a quienes y a donde están los muertos abajo cristo no hay excusa hermano no hay excusa para que sea en carne según los hombres pero viven en espíritu según dios amén entonces vamos a Dios vimos algo muy interesante sobre la salvación amén entendiendo de que es segura la escritura menciona amados hermanos que en Cristo tenemos las arras del Espíritu en las cuales, unas arras es garantía. Amén. Díganme conmigo eso. Garantía. We guarantee. Estamos garantizados mientras estemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿alguna pregunta? Sí, hermano. Vamos a ver si le podemos dar respuesta. Siempre en el capítulo de 1 Pedro 3 y 9, dice en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, cuando está hablando en eso... Está en el otro lado. Ok. Gracias. Cuando habla acerca de estos espíritus, está hablando de las personas que murieron en el tiempo de Noé, ¿verdad? Ok. Entonces, la otra pregunta sería y cuando dice la Biblia, parece que cuando murió Jesucristo y el tercer día Él resucitó, también parece que en los evangelios dice que algunos muertos pudieron contemplar... Lo dice la Escritura. Creo que está en el libro del Evangelio de Juan. ¿Verdad? Cuando Él resucitó, la Escritura dice que algunos muertos resucitaron. ¿Verdad? Es cierto. Es cierto. Amén. Ahora, yo no tengo mayor luz de por qué sucedió eso. Estamos dando lo que según lo que está en la Escritura, amados hermanos, sobre la primera resurrección. Amén. Y hay algunas cosas en la Escritura que hay que pedirle Señor, Señor, deme la revelación. Deme la luz. Por eso hay que buscar y indagar. Sí. Solo es como una aclaración porque me quiero un poco... Ok. Yo no quiero que tenga confusión. Vamos a tratar de ayudarla. Cuando usted estaba diciendo que la palabra mundo en hebreo significa... No, en griego. En griego significa cosmos. Cosmos. Pero dice que cosmos es galaxias de galaxias. Pueden buscarlo. Yo le dejo como tarea. Búscale esa palabra, cosmos. Pero da a entender, amado hermano, que es lo más profundo de todos los cielos que son galaxias de galaxias. Entonces usted decía que Jesucristo es el salvador de todos los cosmos. Entonces... Ah. Se sigue avanzando. Dijo algo como que habría vida sobre otros cosmos. En otros cosmos. Entonces, me quedo confundida porque nosotros conocemos solamente este, lo que es la tierra y la creación de la tierra. Entonces, cuando usted hablaba de vida sobre otros, en otros cosmos, ¿a qué se refiere? Ok. Ok, yo le digo exactamente a lo que me refiero. Génesis 6, 4. Es que ustedes me fiquen demasiado. Ok. Aquí habla que los hijos de los dioses vinieron sobre la tierra y se relacionaron con las hijas de los hombres. Amén. Estos hijos de los dioses descendieron de algún lugar. Génesis 6, 4. Léelo. Porque esta palabra los hijos de los dioses significa en hebreo Beneham Elohim. No te preocupes, no va a estar en el examen. Es nada más extra porque ustedes no me picaron. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se hallaron los hijos de Dios. ¿Es que se qué? Llegaron. Los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renom. Gracias, hermano. Mira, hermano. Hay que estudiar la palabra profundamente. Amén. Por eso, cuando nosotros leemos estos textos, tal vez nos quedamos un poquito confundidos. Amén. La escritura da a entender que estos hijos de los... Ahí dice Dios, pero en otras versiones dicen dioses con minúscula. Es dioses paganos. Ah, dioses, amados hermanos, ajenos. ¿Ok? Que se interrelacionaron con las hijas de los hombres aquí en la tierra. Hicieron, amados hermanos, híbridos, podríamos decir. Hermanos, no la quiero confundir, pero esto es escritural y mucha gente no predica ni enseña en eso. Amén. Hay, amados hermanos, otras creaciones. Amén. Yo les invito a usted, una vez más, lo invito, hagan esta investigación. Hagan la comparación de Génesis 1 con Génesis 2. Sí, hijo. Este, yo un día tenía la misma pregunta que ella. Entonces, yo le pregunté a un pastor aquí, entonces, le voy a compartir lo que él me compartió. Igual, comparte, comparte. lo que dice en Job 2, 1. Y Job es interesante. Ah, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová y Satanás vino entre ellos a presentarse delante de Jehová. Los hijos de Dios, que es. Entonces, el Señor, el Señor les pregunta de dónde vienen. Entonces, él debe que de dónde van a la tierra. Entonces, si los otros hijos se estaban presentando, ¿de dónde venían ellos también? Claro. Claro. estaban en algún lugar. Estaban en algún lugar. Hermanos, la vida es profunda. Y, hermanos, yo no vengo a imponer mis creencias. Yo solo les quiero que ustedes estudien. Amén. Hay otras creaciones. Amén. Indagan. Amén. Pero lo que yo sí quiero dejar de saber a usted, que sea que hay creaciones allá, arriba en los cielos, nosotros que estamos sobre la tierra y los que están debajo de la tierra, últimamente, todos están sujitos al Dios de la gloria que se llama Jesucristo. Amén. Ese es el punto principal. Amén. Los otros son, tal vez, tisis, tal vez, pensamientos. Y si tú indagas, Dios te lo va a dar. Pero lo principal es que tú recibiste a Cristo, amén. Y entendemos que la sanción que tenemos es de guardar y cuidar se nos fue el tiempo. Cuando regresamos, amados hermanos, vamos a ver sobre la caída del hombre y también vamos a ver, amados hermanos, un poquito, sí, un poquito de la caída del hombre. Vamos a indagar eso, amén. ¿Alguna pregunta? Perdón. Espero de que de otra forma te haya un poquito más luz. Sí, simplemente era porque usted lo mencionó y yo finalmente lo... Claro. Y es mi tarea porque yo quiero empujarte a ti a que tú no me creas. Oigan bien hermano, yo no quiero que ustedes me crean absolutamente nada de lo que le estoy diciendo. Oigan bien, oigan bien. No me crean absolutamente nada de lo que le estoy diciendo. pero le reto a usted, amados hermanos, estudiar para comprobar si lo que yo le estoy diciendo eso no es. Y si no es, entonces dígame mentiroso. Así en la cara. Pero, pero, si tú me vas a decir mentiroso, yo te voy a preguntar a ti, deme las pruebas escriturales. No me vengas a decir, es que pienso. No, 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 aquí no se trata de pensar, aquí se trata de la palabra. Y desde que yo sé, desde ahorita, yo le he dado la palabra. Vamos al bolsán. ¿Quiénes se trata de la palabra? No, 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 Recordar la tarea que la dejen, porque usted dijo que antes de ir allá que la dejamos la tarea. Tú, tú no estabas ahorita, ¿verdad? No, yo digo para, para ahorita afuera, todo lo... Sí, la tarea. ¿Tú estuviste la semana pasada? No, pero acá en la tarea. Yo nomás para que recordara mucho. Ok, hermano, las tareas, por favor. Las tareas, hermanos, por favor. Ok, ahorita las vamos a arreglar. Ahorita las vamos a arreglar. Ok. You guys weren't here last week? Ok. Ustedes no estuvieron, porque ahorita las vamos a arreglar. Gracias. ¿Tienen el nombre? Si no tienen el nombre, no tienen crédito. Ahorita las vamos a arreglar. Sí, vamos a arreglar. Gracias. Ayro. ¿Te comisiones? Hermano, ¿Te digas? No, Martínez. ¿Te digas? Gracias. A ver, ¿para no creces las tareas? Sí, ya. Ok. Gracias. Hijo, tarea. Las semanas acá me entregaron las tareas. Tengo hambre, será? No, I'll be lunch. I like free lunches. Amén. Gracias. No más. y pasada de repasar un poquito como visto yo soy muy práctico y lo que quiero es que hoy estamos exponiendo muchas de las cosas que estamos exponiendo las vamos a repetir porque uno aprende por ello en la repetición es una forma como nosotros aprendemos la tarea que yo quiero que a mi escritura de contenidos tiene una hojita porque yo no quiero que ustedes se maten escribiéndome cuatro y cinco páginas de papelería y yo no quiero menospreciar su tiempo ni su trabajo, quiero ser muy práctico esta es la tarea en una página quiero que me den lo que es el tema de la segunda vuelta está en el libro del apocalipsis eso me lo voy a dejar encarnado no quiero que me lo copien de la computadora quiero que ustedes lo busquen y me lo escriben en sus palabras si tienen diez palabras diez palabras pongan pero práctico yo no quiero menospreciar ponte tu pensar si tu haces un papel de diez páginas te tomo una hora y él hace un página lo mismo, otra hora, otra hora yo no tengo cuatro o cinco horas y treinta estudiantes hay que ser práctico porque yo no quiero menospreciar el trabajo quiero poder leerlo hacer algún comentario y volverse la semana que viene el próximo sábado no va a haber clase aquí para el tercer año las otras clases porque yo tengo un compromiso yo le dije pastor alvarado mejor me parece pero hoy antes de terminar les voy a dejar la tarea que corresponde para cubrir lo que vamos a perder la próxima semana lamentablemente no hay suficiente tiempo para recorrer las doctrinas nuestras de las 16 doctrinas eso si va a estar en el examen antes de que comenzamos lo voy a mencionar para que ustedes lo vayan apuntando porque eso si va a estar en el examen tienen que saber cuáles son nuestras doctrinas lamentablemente esta también una hojita de lo que es la segunda muerte y ya después toda la clase la encargo para las próximas semanas lamentablemente gracias ¿Vas a estar aquí el próximo mes? I plan a class en december porque en novembro 1 no 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 ok when you guys when you guys signed up for the instituto you guys know about the commitment that you make here in the instituto alright but if you don't come that's the test so you've already last week next week we're not gonna have class you know so technically you have to do the class over again but we can see how we can work things out but if we work things out between me and you ok because if my brother finds out I give you a break he's gonna run my head ok entonces uh so you won't be here for the test ok alright but in the future don't get mad at me because there's rules and I have to follow the rules usually no I wasn't gonna start again but I decided to come back ok ok alright I mean I understand in the future I mean I could have mercy and work with you but we are told principal and I want to be submissive to him that that should not be allowed because you guys fill paperwork with your pastors and your pastors know that you guys are committed to an instituto not to retiros not to this and not to that because then what are we doing do you understand alright so I mean we'll work something out but you're gonna have to take the test um and you already lost last week so that's points off ok next week I'm giving everybody off because I had something to do and that was up to me and then the last week we're gonna do the test November 1st alright so you're basically gonna have one class what do you think you'll be in the class? on November 1st it's the last class you're gonna give the class right before the test normally I give the test and then in the afternoon we go through the test so I mean it's a lot because it's gonna be probably I wasn't kidding probably about a hundred questions you know so it's a point each and if you miss a lot of this stuff and you already have points off from the first time I mean just tell you how it is alright but um if you're not gonna be that I don't know how to do it I mean I can give it to you I can give it to you through email and I expect it on a certain date I mean I would allow you to look for if you have your book um yeah ok I can let you buy the book I mean a lot of stuff we talked about here already I mean and I would allow you guys to but you have email did it be comfortable with this no ok so then we can do it through email but I expect it on a certain date ok if I don't get it on a certain date you don't that's fair ok so make sure that when we come back this afternoon we're gonna be filling out the attendance sheet what happened to my attendance sheet I had it here I had it here what happened to it here ok you're gonna make sure that your name is legible alright when we come back I had to do it después and with your number and everything and then that way I can email you the test you will fill it out you have my word no tiene microsoft word oh you have it entonces it's just a matter of doing the test and email it back to me now again this is between us because if the other students find out oh they will use it in the book they're gonna say oh you have favorites and I'm trying to be fair ok but for me for me it's not so much that you get a hundred on the test for me it's that you learn a little bit and that you keep what you learn amen especially you know you did first class I hope that you guys learned something just today amen thank you thank you thank you